Escuchen y miren el siguiente video Si dejas tu comentario Si estas de acuerdo con Roche RD O si tu no estas de acuerdo 100% con el alcalde Comenta que es totalmente free Esto se puede interpretar que fue para Braille y Fogón que Roche le esta tirando Sabemos que ellos tienen como un Chimoteo entre ellos Tienen un fronteo Un chipeo picante entre ellos dos Entonces se esta refiriendo a esos artistas Que han sido moda Braille y Fogón en verdad fue una moda Mi gente pegó un par de temas Pero desapareció Roche dice que hay artistas que lo quieren superar A el que es lo que quiere Y el, el personalmente lo que quiere es Ayudar a los demás artistas ¿Me entiendes? Entonces hay artistas Que son moda Como Braille y Fogón El Yala Jaraka Kiko Han sido artistas que se han pegado Por una controversia ¿Me entiendes? Que no se han pegado por temas O no se han sabido mantener Jaraka Kiko fue una vaina De Capricornio que salió Ya de ahí cogió un micrófono Y que era artista El TV con un tocó par de puertas Se pegó Pero ya desapareció Braille y Fogón si se pegó Con un tema Que fue el Didi Junta a Yomera y el Meloso Pero lamentablemente el caso Como que Las canciones no han seguido Pegando Sus últimas canciones Tiene una con el alfa Cogió un sonidito Pero después de ahí Ha desaparecido De la alfa de la tierra Roche está refiriendo A esas personas Que no se saben mantener Roche está refiriendo A esas personas Que necesitan un centro De controversia Para mantenerse En el voto popular Entre dos artistas Que se han sabido mantener Talapis Don Miguelo El alfa El mismo Roche El mayor clásico Un sinnúmero de artistas Que han sabido Manejarse Para estar siempre En el voto popular Esto Se puede interpretar Que fue para Abre el Fogón Comenta si fue para Braulio O simplemente Roche está chipeando Para mantenerse On Fire En las redes sociales Alba